¡Ah! ¿Cómo están haciendo eso a los muertos? ¿Qué es tu gana? De no verte. ¡Paz! ¡Que vayas y no vayas nunca más! ¡Aún de mi vida! ¡Que vayas y no vayas nunca más! ¡Vayas y no vayas nunca más! ¡Vayas y no vayas nunca más! ¡Vay! ¡Wei mi vida! ¡ 댁 a en region y a en region y mancan! ¿Qué es tu gana? ¿Qué vayas y no vayas nunca más? ¡Paz! ¡Aún de mi vida! ¡Que vayas y no vayas nunca más! ¡Vayas y no vayas nunca más! ¡Vayas y no vayas nunca más! No me digas que no me digas, no me digas que no me digas No me digas que no me digas, no me digas que no me digas No me digas que sin ser que con él yo estoy mejor, no me digas a mi creer A ellos yo me tengo como a mí, a ellos yo me lo tengo como a mí A ellos yo me siento que yo te voy a mis caminas hasta donde te caen los ojos más ¡Dos cuáles! ¡Tos cuáles! ¡Tos cuáles! ¡Tos cuáles! ¡Tos cuáles! Ya que estamos acá, ya que estamos. Ya que estamos acá, ya que estamos acá. Ya que estamos acá. Ya que estamos acá, 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 ya que estamos acá. Ya que estamos acá. Ya que estamos acá.